¡Suscríbete al canal! Y que hagan todas esas cosas bonitas Antes de ver la media conversación que va a tener Con el dúo que está rompiendo El género urbano Diría yo, ¿verdad? Sí, se puede decir el género urbano Lleguen a la Excel y bienvenidos a Café ¡Hermano! ¡Wey! Las torres en la casa Y no tenemos el cafecito, pero tenemos aquí Entiende La agüita, la agüita con sabor La idea de Café, hermano Es como si estuviéramos dándole un café Así que nos imaginamos, tú sabes No me corre el traguito Todo lo que tenga que ver con un traguito Es bueno, es una buena idea Cabrón, tú sabes que yo estaba hablando ahorita Con la Excel eso de Fuera Yo en enero hice el drive January Y no bebí Ah, sin beber Sin beber 30 días Que actually La última borrachera que cogí fue en Tiny Que la pasé cabrón Ah, pues ya Y yo dije, pues cabrón ya Porque las navidades le vi bien duro Y después de ahí como que Dije Dije, hermano, pues ya Ahora mismo Mano, me reseté como que completo Ahora como que bebo en ocasiones especiales Es que la que suave Porque el alcohol pone a uno Entiende El lado villano Por lo menos a mí Me saque el villano No, yo en verdad estoy de vinito Como te dije Lo estabas diciendo, exacto Estoy de vinito Porque no Ya no Entiende Uno va para viejo Y ha hecho uno Le ha dado ¿Entiendes? No le ha dado Ustedes Ustedes han visto el chamaco este Que está ahí pegado en TikTok ¿Ustedes son usuarios de TikTok? No Yo no lo consumo tanto Ustedes tienen un par de palos Que se están yendo ahora Yo lo he escuchado ahora La entrevista que ustedes hicieron hace poco Que tienen ahora Rastabalby Rastabalby y la pasó cabrón Y que son temas de hace un año La pasó cabrón es de Trap Capo El primer disco de Nuriel Papi Y está viral El verso mío está viral Todo el mundo subiendo, subiendo, subiendo ¿Y qué es lo que hacen? Pues no sé ¿Es como que la gente es así en el espejo? Nada, escuchar la canción ¿Y ya? Sí, escucharla Y no es impaso No es simplemente cantando el verso Y nos pusimos a pensar como ¿De dónde viene? ¿Cuál fue la raíz? ¿Y lo del sonido? ¿Y qué sé yo? No, ¿y cómo fue que se pegó? ¿Quién fue la primera persona Que viralizó esa parte de la canción? Porque esa canción es vieja Yo me pegué Yo pegué duro, duro, duro el podcast Así como quien dice el nombre De todo lo que estoy haciendo Por TikTok Yo, cabrón En el 2019 TikTok era una loquera De que yo posteaba un video Millones Cada video Si no llegaba a los 900 mil para arriba Estaba charreando A ese nivel ¿Y qué era lo que estabas hablando ahí? Yo eran frases motivacionales Papi Yo cogía Yo aparecía como que Papi Recuérdate Tú eres un charro Si no vas al gimnasio Entiendo Pero lo hacía de esa manera ¿Me entiendes? Ahora los veo y yo hago Pero olvídate, cabrón Eso me llegó a La gente empezó a reconocerme a mí Ya me funcionó Y paré Porque la gente empezó a reconocerme por ahí En... ¿Sabes? Aquí Ah, el de las frases Y yo, cabrón Yo soy el del podcast No quieras que te dijeran así Yo llevo ya Yo pasé ya años ¿Me entiendes? Y yo como que ya lo veo Y como que paré a hacer Le dije Yo voy a romper por 10 Y por eso ustedes están aquí, papi Neta ¿Entiendes? Verdad, papi Y papi la... ¿Sabes? Manifestando la palabra El poder de la palabra No Obligado, papi 100% No, pero en verdad TikTok yo creo que es esa vuelta De que... De que cuando se pega algo La gente empieza Es como un... Es como un eco, cabrón Un efecto dominó Literal Que eso... En verdad Yo todavía no entiendo bien TikTok Esto tiene tantas cosas Pero me gusta por eso mismo Porque se viraliza todo bien rápido Hay una comunidad ahora mismo Que está bien activa Tú ves un montón de cosas Tú ves historias de gente Tú ves cosas de hacer en la casa Tú ves, cabrón Sí, no es solamente de baile Hay gente que habla Tiene el poder de retener a la gente hablando Con los story time Cabrón, pues este chamaco Este... Puñeta, Santi ¿Cómo es que se llama el que habla así de Kineau? No, no, cabrón El que es de aquí de PDR Que habla así de Kineau Fredrick ¿Tú has escuchado a ese tipo? No lo he escuchado Cabrón, chamaco Está así de Kineau Entonces él dice El cabrón Él empieza a decir cosas que odio Y una de las cosas que él dijo Que me da gracia Lo que tú dijiste Él dice Las cosas que odio Es el vino Porque el vino la anota Sabes, sexo, cabrón Porque yo quiero emburrártelo siempre Y yo como que Ella, cabrón Ella, cabrón Y yo, cabrón La mejor definición Que tú puedes De tú poner La nota del vino Es como que Tú te sientes como que rico Es sensual Es sensual Es happy Es happy Es chay ¿Entiendes? Sí, sí, sí No, eso es lo que yo le doy a las baby Vino Se venía happy Yo no soy una baby Pero es que me gusta Porque es más suave ¿Entiendes? Me gusta coger la notita Y estar chill Y te fuiste Ya te fuiste en el viaje De las uvas Y te quedamos Estas uvas Estas no Hubo un momento en mi vida Que sí Que fue como para María Para ese tiempo Y yo pasé a probar Y tú entrabas a casa Y No, papi Nosotros íbamos a un lugar Que era como una botánica Al frente Y atrás estaba La cava de vino Hija de puta Y papi Y ahí el pana Nos educó Canta cervezas de vino Y todo bien exótica Papi, aceptó una rellena Con un jamón doblado ahí Que yo no sé Un jamón doblado Yo pensé que iba a decir Jamón serrano Jamón doblado Jamón doblado Que yo no sé qué marca era Y ahí fue que empecé Como que a conocer Después Después de la cuarentena Este Empecé a beber vino Full pero tinto Y duré como ocho meses Un año por ahí Bebiendo vino Y me quité Bueno, lo que bebía Era vino nada más Exacto Estábamos por el corillo Estábamos en eso Sí, ahora estoy Blanco Vino blanco Solamente Si no hay Que cuidar los dientes También, también Nada bien jodido Yo vomité el carro El panamío Que era lo que siento Era en carne Diablo cabrón con vino En tela papi El chino Me llevo para casa Porque estaba bien loco De vino Papi le vomité Toda la cintana Y eso sale violeta Papi, encabronado El panamío está encabronado Todavía yo creo que está encabronado Conmigo Mira, hablando de eso de años Como que ¿Cuánto exactamente Ustedes llevan? Porque yo Buscando a ustedes Antes de ustedes Mínenos para acá Yo no sabía de esto Que me enteré Llegó lo de Movie Maker Y Jaycee La excelencia Y la exe viene de ahí De la excelencia Eso es lo que Mucha gente no sabe Eso De Movie Maker Viene porque yo Siempre hacía una historia Siempre me gustaba Ponerle como que Que tengo una historia Todo Que tengo una historia Y pues Me puse eso De Movie Maker Y después como que Cuando empezamos a hacer el dúo No pegaba Jiggo la de Movie Maker Y Jaycee la excelencia Si cabrón Ya me aburrí A mitad A mitad Artista solista Entiende Era así Jiggo y Jaycee Ya lo que vamos a hacer Está complicado Y yo decía En las pautas La exe Y como que Pues cabrón La gente me empezó a decir Exe Exe Y yo Diablo exe Estos cabrón No saben que es Jaycee Y me quedé La exe Porque tú Puedes decir Tú dices Cómo te llamas O no Ahora Ahora lo estoy diciendo Ahora Las canciones nuevas Que van a salir Las que están saliendo Lo estoy diciendo Pero Que tú te llamas Que todavía no quieres decir No, no, no Yo lo tengo en mi perfil Y todo Lo que pasa es que Acuérdate La gente se graba La pauta No se graba No van a tu perfil Y dicen Ah, ok No Ellos dicen exe Cómo te digo La exe Mira, dímelo la exe ¿Entiendes? Es lo que te digo O a veces Dímelo jígolo Jígolo, jígolo, jígolo Papi, yo no sé cuál tú eres Pero tú eres Jígolo y la exe Sí, 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 sí Y yo estoy solo Y yo sí, papi Dale Jígolo y la exe Y la gente bien loca Obligado Jígolo y la exe Yo vengo con papi O sea, hay gente así El último fue en Walgreen Yo comprando una botella de vino Por cierto Una botella de vino Pero era hablar Que no era para él No buscaba una botella de vino Aquí me fue el valor Que no era para él No era para mí No era para mí No estaba con favor Estaba haciendo Entonces el chamaco viene De Walgreen Yo no tengo para abrirlo Y era bien tarde So él me dice Pues yo te hago el favor Espérate Yo cojo uno de aquí Y te abro la botella Y yo Este chamaco está bien friendly Pues está bien Pues duro Vamos a ver la botella Eso va bien botado Si lo coge Walgreen Y me dice después Papi, ¿tú te pareces a alguien? Y yo sí Aquí en H, un artista Y yo sí, papi Siempre me lo dicen Ayer me dijeron Eso mismo ¿Tú te pareces El de Jígolo y la exe? Y H, verdad Nos lo dicen por ahí Dur el tiempo Anoche A mí me enseñaban Instagram mío Y yo ando con un palo Y le digo Diablo, cabrón Míralo igualito a mí Y el palo de mí Me sigue la corriente Diablo, sí, cabrón Se parece a ti Mira el bigote Si pasa que el bigote Es como que más para acá En ese momento Que tiene el bigote El mío es como que más H, papi La gente como que Entra en duda H, y después yo Muerto la risa En verdad mala mía Los creemos con cojones Pero No, pero no se lo hace Uno O sea, me gusta vacilarme Porque hay veces Que llego al lugar Y no ¿Y no te has hecho pasar Por exe? No, no, no No es que no nos conocemos Sí, sí Pero en la pichada Sí, sí Que te dicen Ah, yo soy la S Sí Porque uno lo va a estar Implicando A mí me han dicho A mí me han dicho En TikTok acá a rato Yo los dejo por locos Cuando yo entrevisto Molusco vino para acá Dicen ¿Qué hace Molusco Entrevistándose a sí mismo? Y yo Que cabrón El ño No me pones como Molusco Cabrón Y alguien acá a rato Parece hermano de Molusco Ha chocado Ahora flaco Ahora flaco Ahora flaco El chiquito El más lindo El más bonito Siempre es el pequeño Es el pequeño Es verdad A mí me querían más En la casa Eso era Eso lo hemos dicho todavía Chico Molusco Coño Molusco Cabrón No sabía que Tiene un hermano Coño cabrón Tantas cosas Que no me han visto Por ahí Pero del diablo Nacho no Pero me da mucha gracia Cabrón Uno se la corre A la gente Uno no va a estar Explicando Acuérdate que Yo soy Del dúo Y entonces Tú estás diciendo Si tú no te vas a poner Un jangueo No Yo le voy a decir ¿Qué es la que hay papi? Ya Yo no les digo No Yo los dejo por loco ¿Entiendes? Sí Qué bueno Que no lo reconoce Yo me curo Cuando me cantan A no Che me acosté Con otra Che papi Está rompiendo Qué duro ¿Está pasado eso? Che papi Agarra Y yo Mira Dímelo ¿Qué es la que hay? ¿Qué es cierto? O sea Como no saben Cuáles de los dos Y lo que hacen Es que tiran Una parte Un verso Y patantear Deja ver si es él Y cuando uno mira Para atrás Ah sí Mira ¿Qué es cierto? Es patantear Pero ustedes Lo que me tripea Ustedes con cojones Es que Ahora mismo Yo creo que ustedes Son el único Y el mejor Dúo que hay En el género No diga eso Que están los Los que ya estaban ¿Me entiendes? No, pero yo No, no Pero escúchate Escúchate Esto es una entrevista Que yo escuché Con Wisin Obviamente Están los que estaban Y los que ya estuvieron Pero ustedes son Básicamente Los de la nueva Entre comidas ¿Me entiendes? Que somos Los ¿Qué otro dúo hay ahora Empezando? Los últimos que salieron Que se pegaron Fuimos nosotros A eso me refiero Gente No, no, no Yo te entendí Lo que pasa es que también Están los viejos Y dicen Ah, pero estos Mamos bichos ¿Entiendes? Y a veces Pero De los últimos Que salimos Fuimos nosotros Que se pegaron Fuimos nosotros Eso está cabrón Y que les gustan A los chamaquitos Porque Lo que yo tengo entendido De la gente que sabe Del género De que ha venido el podcast Y obviamente Lo que uno escucha por ahí Como que El género Es como que bien Centrado en ego Entonces que ustedes dos Vengan como que Nos papi Vamos unir Ejemplo El mismo El productor Que es como que Nosotros dos Tú haces esto Todos los otros Nos ayudamos Nos complementamos Vamos allá Y lo más bonito De todo esto Fue que no lo planeamos Ah, eso iba Como que ¿Cuál es la historia? Porque los nombres A los que no saben Así ustedes se llamaban Antes como solistas Exacto Y ustedes como que Vamos allá Ya vamos así todavía Lo que pasa es que El formato cambia Ya Porque nosotros Sí, porque en algún momento En algún futuro Ustedes me imagino Que querrán hacer Sus proyectos Y el plan El plan siempre fue Desde un principio Fue ser un dúo De solistas Ser un featuring No queríamos tener Ni un Instagram De los dos juntos Era una pelea Que teníamos con la persona Que estábamos en ese momento Que no queríamos Un Instagram de dúo Porque no lo veíamos así Lo veíamos como un featuring Que nosotros siendo dúo Podemos sacar sencillo Él por su lado Yo por mi lado Como que no tengo que Me voy a Como un ejemplo Hicieron los dúos Casi siempre que Pues vamos a coger un break Y pues yo hago mi disco Entonces tu disco Entonces tu vuelta Y después al final Después volvemos y nos unimos O sea Ahora mismo no hay reglas En el género La ex saca un tema Él ¿Entiendes? So queríamos Implementar eso Desde un principio Como que somos un featuring ¿Quién ustedes creen Que fue el primer dúo En hacer ese como que No, no Nosotros somos cada cual Yo creo que Alcájera Alcájera La idea fue que evolucionaron Toda la vuelta Trajeron como que más El R&B Los americanos ¿Entiendes? Los dos cantaban Los dos rapeaban Era como que otro flow Y se nota que ellos No lo planearon tampoco Ellos no lo planearon Y ellos fue que Hacían música juntos Y conectaron Pues vamos a hacer esto Pues dale Se nos apareció la oportunidad Juntos Pues vamos a hacerlo Como nosotros Fue que pegamos un tema Que hicimos siendo pana Como que siempre cantamos en vivo Vamos a hacer un tema Para cantarlo en vivo Juntos Que no tenemos ningún tema juntos Pero siempre estábamos En los mismos shows Y salió Nasty Salió Nasty Se pegó Nasty Y pues nos ofrecieron Algo juntos Pues mira Pues vamos a meterle Que lo que trajo el barco Fue él Nosotros fuimos en el camino Moldeándonos Porque yo tenía una forma De hacer mi música O sea Tenía mi forma De hacer la música Solo Y él también tiene su estilo Porque ustedes mismos Se producen Y escriben Y después Ustedes hacen su música Y después Al final fue que sonero Al principio fue Un poquito complicado Porque ya teníamos Nasty en la calle Y entonces Meternos para el estudio Era como que Díjalo Espérate Pero ahora hay que hacer Música juntos Porque papi Ya la gente nos ve Juntos Entonces Si es como que hay una ola No quiero dividirla Vamos a correr la ola Ajá Y nosotros Fue como empezar Nuevo En la música Porque había que acoplarnos ¿Entiendes? Nasty no éramos Nasty salió por mi sound Y era Y decía Fit jiggler ¿Entiendes? Que es duro Ajá Y fue como que Para la segunda canción Me acuerdo La vida que llevamos Yo estaba medio incómodo Porque Yo no Como que Acuérdate Yo vengo de hacerlo Todo yo acá Y era como que Ok pues me tengo que acoplar Espérate Ok El verso aquí El verso aquí Hacer el coro aquí Que no se viera como que Dispareja La La canción Que no se viera como que Más él O más yo ¿Entiendes? Y eso Nos ha enseñado un montón A la hora de Para los rimes La métrica de las canciones Me ha enseñado un montón Ustedes los dos Los orígenes de ustedes Los dos son de música Vienen de música O Ustedes simplemente son aficionados Que poquito a poco Se convirtieron en expertos Así fue Así fue Yo no tengo a nadie En mi En mi familia Yo creo que mi abuelo Era el único que cantaba Mi abuelo de parte de mamá Pero después de los demás Ninguno hacía música ¿Entiendes? Que ni en casa nunca Era que tocaban Ni era que ponían mucha música En la casa de la ex Si ponían mucha música Yo me crié Ajá Yo me crié en un hogar De Yo creo que El amor A la música vino Porque Yo siempre me levantaba En mi casa Y mi abuela tenía música Y habían veces Que tenía música instrumental Solamente Wow Y era como que Diablo Y La vida es así Papi Y yo termino Haciendo música Y amando la música Mi abuela siempre decía Que en paz descanse Ella decía Yo amo la música Y yo amo la música Y hago música Así que Se te quedó Y fue por ahí Se me quedó papi Yo creo que lo mío Fue el baile Cuando yo empecé a bailar El chamaquito Yo bailaba así En la escuela Pero que bailaba Breakdance Cosas, coreografías Así que hacían en la escuela Porque mi hermano bailaba Y yo siempre Lo miraba a él Como un modo de la seguir Que mi hermano hacía todo Hacía patineta Hacía esto Hacía papi Multifacético Todo lo que Nunca aprendí a bailar Cabrón Es papi y yo Empecé a bailar Y yo te he hecho clases de salsa Papi no hay bro No, pero la salsa Me gustaría Yo aprendí a bailar salsa En ahí mismo Esto es medio tangente Pero ustedes están En la industria Son artistas ¿Qué ustedes piensan Qué pasó con la salsa? Porque yo he escuchado Muchas teorías Yo te voy a decir lo que es Que el ego Ellos estaban En un ego tan grande Que no querían colaborar Ellos mismos Ellos mismos Se pusieron el pie Ellos mismos ¿Entiendes? Y que fue lo que ayudó El género de reggaetón Las colaboraciones Aunque Tuvieran beef Eran Vamos a hacer negocio Olvídate de lo que sea Vamos a hacer negocio Está lo que sea Vamos a hacer negocio La salsa No la salsa Y yo Tú no escuchabas un feature Un remix de esta canción Con aquel Era este corillito Este corillito Este corillito Y así estaban Y qué pena me cabrón Porque hay unos palos de salsa Que no mueren Lo que tú escuchas todavía Son canciones De los 80 Y early 90's Pero es En Puerto Rico Que ha muerto La salsa Es verdad En Centroamérica La salsa es En el red Salen exponentes Por lo menos De salsa No han seguido No han seguido saliendo No es popular Y no hay mucho exponente Y los chamaquitos Pero en Venezuela La salsa es salsa Si los chamaquitos Aquí no quieren Cantar otra cosa Que no sea Trap Rap O reggaetón En otros lugares Hay chamaquitos Que hacen salsa Que está cabrón No todos le meten Bien cabrón En mi opinión Pero hay En el red Hay cabrones Que están duros Que les apasionan Y le meten bien duro Aquí no conocen Ni una canción Los chamaquitos Tú vas a el red Bajas a Colombia Baja a Venezuela Y los chamaquitos Se saben Fanáticos Chamaquitos De 15 años Que 14 años Sabes tú Dices cabrón Como tú te sabes Esa salsa Esa salsa Que tú no habías nacido Cuando salió esa salsa Y papi se la viven Cantándola con el pecho Otra cosa que creo Que fue El origen De la salsa De la salsa Que muriera Es que cuando empezó El género También El urbano A crecer Era más costo efectivo Contratar A uno Que lleva un DJ Y par de Y poca gente De staff A una salsa Que tiene un staff Bien grande Un orquesta Bien grande Estaba todo En el lapso de digital Ellos no se No se hicieron El update Habían que hacerse el update Todo el mundo Hasta nosotros mismos Tenemos que seguir Dándonos el update Con las cosas nuevas Que vienen Para poder Mantenernos relevantes Seguir evolucionando Exacto Si no yo Los entiendo También en otra parte Porque Son músicos Entonces ellos Vienen y dicen Diablo Pero estos cabrones Con una computadorita Y un sonidito Están Hay que entenderlos También Yo soy fanático De artistas Que no se llevan Pero ustedes En el concierto Que ustedes tienen ahora ¿Piensan hacer Como que DJ O piensan Su bandida? En algún momento Tenemos No vamos a decir nada Pero tenemos 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 Una variación Un show variado Un show variado Que en verdad Lo que pasa es que El reggaetón Tú no lo puedes matar Con una banda ¿Entiendes? Tú como que La banda Tú la puedes usar Para muchas cosas Tú puedes ponerla En un trap Y ponerla Que suene bufiao Dos o tres cositas De la banda Pero no todo el tiempo Es cabrona La gente lo que quiere Es el sandungueo Las mujeres Lo que quieren Es el sandungueo Te estamos hablando así Es como fan De la música De lo que nos gusta A nosotros escuchar En vivo En su género Y lo que ustedes hacen Hay mucha gente Que le gusta la banda Y lo aplican Y le suena duro O sea Lo hacen de una forma Que rompe Pero a nosotros Nos gusta Que lo que te vendimos Fue un reggaetón Bien nasty Te voy a dar Ese reggaetón en vivo Y lo quieren escuchar así Como mismo Está en la canción Bien hijueputa Así es que lo quieren escuchar Porque yo he estado Del lado de acá Que yo sé Mira ese cabron Diablo Pero la banda Pero diablo Esa canción que es banda Entiendes Si uno como que se siente Como que esto es un concierto Como un concierto De tú sabes Me digo Eso parece un Folclórico Un culto Es raro Hay que saber hacerlo Nosotros Queremos La banda es cabrona Le da más costo Muchos de ellos lo hacen Porque le sube el costo Porque tengo mi banda Tengo que llevar esto Y se ve más cabrón Te ve más Te ve más Te ve más artista ¿Entiendes? Te ve más caro Yo diría Como que multifacético Te ve más grande Te hace ver grande Pero no todo el mundo Sabe aplicarla Hay gente que la sabe aplicarla Tienen que ir para el concierto Para que vayan A ver que va a pasar No vamos a ir Para que vean Si vamos a tener el bando ¿Cuándo hay concierto? 9 de marzo Mi gente No se lo pueden perder Desde las 8 y media Si no compro tu ticket Ya quedan bien poco Tiquetera Gigol y la ex Hasta que salga el sol No te pierdas eso mami Que lo que es En vivo verdad Ustedes saben Y las bebecitas Perrita Ponte mami Perrita Olvídate del outfit Ponte perrita y ya Es el dress code Perrita Perrita Fluye mami Perrita Bien perrita Que duro Yo voy para allá De cabeza No que Si tu eres un tipo Que tu quieres ver baby Pues las fanáticas De Eagle y la ex Son mujeres baby Te puedo decir Que el 80% De las que han comprado Un ticket Ya han sido mujeres Son mujeres pa Cabrón Hablando de eso Porque ustedes Yo no Ustedes tienen Algún maleanteo O alguna tiradera Tiraera no Pero tenemos Un maleanteito Pero maleanteo full O como que alguna Que otra barra No 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 Blanco y negro Tienes que ser blanco y negro Esto es música Paquilero Esa es Esa es la más Que me gusta Pero por eso Vamos a poner Que es eso Como el 98 O 99.5% De su De su repertorio Es Como que pa las babies Es extra para las mujeres Reggaetón Para las mujeres O es pa party Pa party Exacto No es que yo no lo veo Como que es pa party Pero el reggaetón Obviamente es party No O sea déjame volver a explicarme Lo que digo es Porque mira esto El perreo Perreo Es party El reggaetón El reggaetón puede ser romántico Puede ser el perreo Es el baile Pero cuando todo eso es un perreo Es party Es Joey Randy ¿Sabes lo que te digo? Es lo mismo Un reggaetón De Wisin y Yandel Que es un perreo De Joey Randy Porque es diferente Y nosotros hacemos Reggaetón No tan Perreo Uno que otro perreo Pero es más reggaetón Ya Y ustedes Como cuando Cuando ustedes Pegan a Nasty Y ustedes dijeron Mira pues vamos a ser solistas Pero juntos ¿Cuál fue la conversación? ¿Y cuál fue la estrategia De ustedes? Como que mira pues Vamos poco a poco adaptándonos Vamos a seguir sacando ¿Sabes? ¿Cómo fue la organización de ustedes En ese momento? Pues nosotros Seguimos Seguimos con el mismo pensar De que vamos a hacer los temas Como si fuéramos un featuring Como que Yo empecé el tema Y por ejemplo Yo tengo el intro y el coro Yo te lo enseño a ti Yo no tengo que hacer el coro todo el tiempo Tú no tienes que hacer el intro todo el tiempo Vamos a fluir Tú en esta canción puedes hacer el intro Y yo hago el coro Como que vamos a fluir A ver Porque Con el tiempo Todo se iba a formar O sea Tenemos eso bien claro Como que Tenemos que seguir grabando Para ver Qué es lo que va a pasar Cómo se forma esto Porque Tenemos un tema pegado ¿Qué vamos a sacarle a la gente? La gente nos decía Saquen algo como Nasti Y nosotros no queremos sacar lo mismo Que se nos hizo Que ya tenemos hecho Es como que tú me digas a mí Ya está la receta No estoy creciendo No estoy creciendo como que si me pongo a hacer lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Nos negamos a hacer eso Y seguimos experimentando Vamos a hacerle la vida que llevamos A tu nombre Un te robo Reque reggaetón Bien En hype Que en ese momento Estaba pegado el trap Nadie estaba haciendo reggaetón Solamente nosotros Me atrevo a decir Que de los pocos Porque esa fue la época Cuando el Como quien dice El trap Nació En Puerto Rico Exactamente Y que todos los artistas Que ya estaban Como que no hacían eso No querían hacer reggaetón Porque tenían miedo Porque veían que en la calle Lo que está prendido es Estos chamaquitos Que están sacando Temos por SoundCloud Y no lo veían como Como que El reggaetón es de los OG No lo veían de esa manera Al principio Al principio sí Cuando empezábamos A ir pa' la perla Que queríamos Como que exponer La música Nosotros Que no habíamos sacado Ni nasty Pues sí lo veíamos así Porque el reggaetón Había un monopolio Que no iba a entrar nadie Que incluso yo le dije A dos o tres panas De nosotros Que hoy en día Son artistas Papi Hay que hacer hip hop No era trap Hip hop Porque era como Que una puerta Por el lado Y cuando hacemos nasty Que no es ni un hip hop Es como un R&B dance O el que se yo No sé Este Pues Por ahí era que veíamos La La entrada Hacia como que Para un comienzo No veíamos una Revolución Como lo fue El 2015-16 No lo veíamos así Pero veíamos una puerta Por ahí Porque es que El reggaetón Antes Si tú eras nuevo Papi No te iban a Era los J. Álvarez Eran el otro El otro Y las discos Estaban empezando a poner Música De todo género Ya no era como antes Estaba todo dividido Reggaetón Salsa Para los gringos Todas las discotecas Ponían No ponían Muchos géneros O sea Como que ahora Están poniendo Bachata Te ponen un dembow Te ponen un reggaetón Un reggaetón viejo Ay no te creas cabrón Un hip hop Yo me di cuenta Que cuando la gente Estaba capeando Los trap Americanos Eso Yo dije Puñeta Hay que hacerlo en español Porque la gente De la calle Están quiqueando Con eso Le están llegando El oído Está ahora mismo Bien Y empezamos a experimentar Hasta que cabrón No éramos los únicos Que estábamos haciendo eso Y que todo pasó Nos tocamos Nos tocamos con Brian Mayer Con Manuel Que les tocaba a ellos O sea Yo los estaba viendo Número uno Eran un movimiento Eran muchos Nosotros éramos dos aparte Y como que yo Cuando los vi Yo dije A eso no les toca a ellos Porque ya estaban Ya ellos estaban claros Por lo menos Anuel Y dos o tres Estaban claros De donde iban Y estaban ya Un poquito más preparados Nosotros estábamos Como que empezando de cero Y ellos eran un movimiento Y en ese En eso que estaba pasando Estaba Gigol y la S Ahí Sí, sí Por ahí tirando Y Y me imagino que En ese Lo que estás hablando Ahí fue que nació El himno de usted El palo de Sexto Sentido ¿No? Después de Te Robo Ajá Un año después de Nasty Te Robo Fue como que El primero Para mucha gente ¿Verdad? Sí Fue como que El bautismo Diría yo ¿Verdad? Es que fue la canción Que nos puso a ver Nos entramos al género Y el tema Que le metimos chavo Sí, sí, sí Ahora como Creo que te escuché En algún lado Que tú dijiste Ya no grabamos los loquitos No, pues que Ahora somos los Era la realidad Era la primera canción Que sonó en la radio De nosotros Fue como que Un reggaetón La gente decía Esta gente no hace reggaetón Y yo en mi mente Estos cabrón No saben que yo estuve En mi casa grabando reggaetón Un chorro de años ¿Entiendes? Que esta gente No se imagina No, esa gente no hace reggaetón Deja que saquemos Los reggaetones Y efectivamente Esa canción Yo no creía mucho En la canción Pero Cuando yo la enseñaba Gente que Yo sabía que me iba a decir La verdad Decían Son paro, son paro Porque yo subestimaba El coro Decía Ah, eso es que No, no, chequeate No, pero tú lo hice ahora Pero yo que lo hice Fue como que Pongo más caray de robo Como que bien pendejo ¿Entiendes? Eso es mi vida Completa en Atlanta Con esa canción Pues papi Esa canción Mira, mira este dato Esa es la canción Más grande de G.W.S Con menos números Hay canciones Con más números Que no son más grandes Que esa Porque esa es la que Nos paramos en todos lados Hemos ido a un montón De lugares Ustedes llegaron ya a Atlanta ¿Verdad? Atlanta No me acuerdo Papi Esa canción Donde quiera que nos paramos Y Tiene como 25 millones Dígame, se acabaste De Settos Sentidos Soltamos Settos Sentidos Después de este robo Que si te fijas No se parecen en nada Cero Ni a Nanti tampoco Ni a Nanti Estaba todo el mundo en para Diablo, estos cabrones Van a volver a sacar Otra cosa diferente Pero todavía O sea, ya Ya salieron Salieron estos tres Que pegaron Y todavía la estrategia O el ¿Cómo te digo? Las sentadas de ustedes Dos creativas Era la misma Era como que vamos a seguir Tratando Haciendo música No vamos a buscar De que se pegó esto Esto funcionó Vámonos por aquí No, porque eso va a ser Lo peor que vamos a hacer No, y mi manera de pensar Y creo que Tiene un poquito de ego Es que Yo quiero meterle bien cabrón Yo quiero ser como Los artistas que yo vi O sea, yo sé que Si yo persigo Algo que me funcionó Voy a caer en la monotonía Pues que yo hago Me enfoco Si yo voy a hacer un trap Pues yo quiero hacerlo bien cabrón Si yo quiero hacer un reggaetón Si yo quiero hacer un Hip hop Un maleanteo Que me encantan Este Lo hago Pero no Viendo lo que hice Porque Cuando yo veía Mis artistas favoritos Pues es como que No perseguían eso cabrón Los artistas más cabrones No persiguen Hacer lo que les funciona Porque tienen más ideas Tienen otra Otra perspectiva De las cosas Hacen música primero Que les guste a ellos Como nosotros hacemos Como que buscamos la aprobación Yo soy bien autocrítico Yo veo los poscas Este Gigo sabe Que ha hecho No me gusta esta parte Aquí ha hecho No, eso está cabrón Cuando no me gusta algo Que a él le gusta Pues yo diablo Pues quizás está bufioso Porque él me lo va a decir ¿Entiendes? Y viceversa Que también Nos ha resultado Hacer lo que nos gusta Porque Somos autocríticos No estamos Tampoco encerrados En una opinión propia Y que nadie me puede decir nada Y no escucho a nadie ¿Entiendes? Y sabes que es lo que pasa también Cuando tú haces lo mismo Llega un punto Que Te pueden calquear Si tú haces El mismo flow Esto que se pegó Lo va por ahí Por ahí Por ahí Ya te puede calquear Cualquier gente A nosotros No hay forma Que tú me calquees El flow mío El flow de las S Porque es que nosotros En todos los temas Tenemos un flow diferente Un delivery diferente Para los versos Para los coros Muchos artistas Y es cabrón Porque les funciona No estoy diciendo Que está mal Es duro Porque cuando La persona Hay que repetirle Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y funciona bien Cabrón la repetición Pero nosotros Como somos Las ovejas negras Te lo doy a Brian Joyce Nos gusta irnos Por el otro lado Para ver Que es la que hay Una aventura Papi me acuerdo Un productor Que me dijo No porque ustedes Tienen que definirse Hacer un sonido Yo creo que la gente Ah porque ustedes Se tienen que definir bien Porque ustedes No se definen Pero Y yo lo escuché Y ahí es como que El ego a mí Yo lo uso para Protegerme Para ponerme claro No es para amar Nada Ahí yo dije Tú eres duro Pero no No ves lo que yo veo No estás entendiendo No estás entendiendo Si no nunca Y vamos a poder sacar Un tema como Chantaje Que es un tema romántico Que nunca habíamos hecho Lo hicimos con Willa Y está muy duro Y esos son temas Y esos son temas Que Este Como te digo Chantaje fue un tema Que el gigolo No estaba en el estudio Y yo lo monté Como si estuviera en casa Como si estuviera en casa Y yo todos esos años En casa Yo me preparé Para hacer Quizás una canción así Porque yo las hacía En mi casa Mal grabar Muchas cosas románticas Mal grabar Y qué sé yo Pero como que era Como una Como un ¿Cómo se llama eso? Un deporte Un deporte Sí Cabrón Cuando tú entrenas Un workout ¿Entiendes? Eso era como un workout Para cuando yo llegara Al estudio Que cabrón Es así En verdad Yo como que Me ayudó mucho eso Que Mi abuela me enseñó Mucha música Como que Mucho género Escuchar letras Estos chamaquitos de ahora Lo que escuchan Estos chamaquitos No saben Salsa No es que tú vas a coger Y vas a coger La barra de salsa Y la vas a meter ahí Pero cuando tú escuchas Una buena canción Con una letra Papi Te educa Y a la hora De tú componer Papi Tú sabes lo que está cabrón Que si estás diciendo Algo cabrón O estás charreando O O O sea No vas a querer caer En el tren este Que hay De que Ah este es el flow Que está pegado De decir esto Esa es otra Lo que está empezando No O el que está empezando O A un artista Que ya pegó un tema Y que tuvo un bajoncito Y está volviendo otra vez A darle No caiga en la presión De lo que está Porque O sea Todos somos únicos Adástate Pero Pero Sé genuino Sé tú Sé tú No cojas esa presión De que diablo Esto es lo que está pegado Esto es lo que tengo que hacer Porque mucha gente En tu entorno Te mete esa presión Ah es que esto es lo que está pegado Deberían hacer algo así Deberían hacer esto Que tienen una buena intención contigo Sí Pero que es lo que tú quieres hacer realmente No El artista tiene que estar claro Para donde quiere ir Y después el equipo de trabajo Te va Empujando Y tiene que también Estar abierto A escuchar quizás Cosas que no te gustan En Salada Es un tipo que Siempre está hablando con nosotros Y escuchando La opinión del G Escuchando mi opinión Por otro lado Y mira Pueden hacer esto Entiendes Que es bufiado Escuchar Se sale detrás de las cámaras Igual Tengo mucho cariño Y me ayudas un montón Se sale bien caballo Han querido joder con él Y subestimarlo Pero se sale Uno de los mejores Es verdad Se sale uno de los mejores De esta industria Pongo mi bicho en un picador Bueno El mío pues Ya le pusiste el yeso Ya tú pusiste el bicho Ya tú pusiste el bicho Y yo voy a poner las bolas Era esta man Coge este clip Oíste Ya que estaba hablando de eso Ya que estaba hablando de eso Ya que estaba hablando de nepe Este Mi gente Tenemos una 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 noticia que darle Este Para el próximo San Valentín Lo que pasa es que Ahí Tú me rolíjate Porque En verdad Yo Este tipo En verdad Yo no le he visto el bicho Pero Yo estoy claro Si porque están los Están los cabrones Que pueden tergiversar Yo no le he visto el bicho Pero yo estoy claro Que el pana vive En Ajunta En la puñeta ¿Viste? En Alabama ¿Entiendes? El pana es de allá Del campo metido Vive bien lejos Y pues Entiendes Le va a resultar La vueltita Yo tengo que ir Enverterme otra cosa Un lenguetazo Un movimiento de cintura No Te hacemos un juguete Te hacemos un juguete diferente Pero como así No, no Un juguete tuyo Un plug para las babies O un condón Unos condones La excelencia La excelencia Pero para la gente Que no sabe Que no sabe Que está pasando Bueno me imagino Ah espérate Explícalo Voy a explicarle Mira Ok pues mira Todo empezó así La historia empezó así Yo tenía una babecita Que cada vez que yo me iba De viaje Me decía Papi Porque tú no me lo dejas Yo creo que tú me lo dejes Que tú me lo dejes Y yo decía Pero porque ella quiere Que yo se lo deje O sea yo no puedo dejárselo Eso no se puede quitar Y yo pero Diablo Y me bombillito O sea como los muñequitos Que te prende un bombillito Digo pero porque yo no le hago un dildo El molde Del nene Entiende Quédate con mi bicho Mañana lo paso a buscar Entiende Y ahí voy a aplicarme La barra del brother Llego mañana mami Te voy a dejar este paquete Cuídamelo So y tenemos esa idea Dijimos como que coño Tiene que haber una fanática Que sea soltera Que esté sola Que tenga a lo mejor Que quiera sentirme más cerca Tener algo íntimo conmigo Pero porque no le podemos No es verdad Estaría bufio Que le ponga como que Un botoncito que vibre también Papi yo lo quiero hacer Que lata Papi No estaría cabrón Está el de Gígolo Como la máscara de De Scream Que volvía sangre Sí Como está el nombre de Gígolo Y de Dildo Pues yo le puse el Gildo Entiende El Gildo El Gildo So Tenemos eso Tenemos eso Si tú eres debate corto Y quieres regalarle algo A tu mujer Entiende Regálale el Gildo Regálale el Gildo En tu tienda favorita Es condom No lo dije No lo dije No lo dije No lo dije Pero sí No en serio Queremos hacer algo así Queremos Yo quiero conectar Con mi fanaticada Quiero Fanaticada femina Pues bailo con Pran Bailo con Pran Los hombres también Oye de todo No vida Yo lo hago para las mujeres Ya después le uso Que quieran hacer Siempre Como ustedes me paguen Mi chao Y me compran lo mío Eso es problema ustedes Ay puñada Verá Entonces ¿En qué tema ¿En qué tema fue Que viene Arca? En Terrobor Hicimos Griselda Primero El remix Que sale Brian Mayer ¿Y eso tiene que ver Con la serie NFL? No Lo que pasa es que No pero chequeate La historia Esa canción Esa Esa era Griselda Nosotros le pusimos Como a la chilla Y un pana Porque ella se pintó Ella era rubia Y se pintó el pelo gris Y nosotros Quiqueando A Griselda Y pues Ellos estaban peleando Y la canción empieza Como que mandándola Para el carajo Tú oías la letra De la canción Y él mandándola Para el carajo Entonces cuando Por fin yo logró Coincidir con Arca Pues nos metemos Nos quedamos en la concha Como una semana Y la primera canción Que grabamos fue esa Y después grabó En Terrobo Antes de que saliera La original Y pues ahí fue Que empezamos Como que Como que ellos dijeron Ya lo Esta gente Son el único dúo Ya lo Está cabrón Y esa canción Está bien cabrón Hermano dijo Que estaba bien cabrón Antes de que saliera Me dijo una verdad Que al macho Ustedes tienen una canción Bien cabrona Y yo A la cura No, no, no No es la cura Es otra Y yo Te robo Ha hecho Si diablo Esa está cabrona Y no había salido Pero él ya había grabado O no Él grabó después Pero no había salido No había salido Que cojones Que él le había bautizado Y tú todavía estabas Y tú Ese parte de tiempo Tú estabas inseguro Del corito todavía Es que todo el mundo Me decía que era palo Pero yo No era mi gusto ¿Entiendes? No era como que mi gusto Era muy rápida la canción A mí me gusta El reggaeton más Era como que diablo Caerle atrás a eso Y pues Pero si En verdad Me dejé llevar Escuché Y yo Está cabrona Pues dale Vamos por encima Todo el mundo dice Genuinamente que está cabrona Y pues Pasó así papi Desde el primer momento Que sonó en la radio Fue un bastardo Fue palo cabrón Pero Todavía No sé Yo creo que no le pregunté ¿Cuándo fue que ustedes Porque ustedes empezaron A cantar solos Como de cuál fue El bombillo Con que esto me gusta Voy a ver El equipo que tenían O como lo hacían ¿Cuál fue el...? Yo por lo menos Como te menciono ahorita Yo bailaba Y cuando fui para la perla A bailarle a unos chamacos Que estaban empezando Se llamaban Tonquisuel Y papi Y yo cuando vi Ellos la montaron Bien feo Siempre la montaban Y pues dije Coño yo no quiero estar atrás Yo quiero cantar Como que quiero estar al frente Como que esa energía Que vi de ellos Me motivó a decir Coño yo quiero estar al frente Yo creo Yo no creo Yo sé que yo puedo estar al frente Y dije Pues tengo que decidirme Yo no puedo estar en los dos Tengo que o cantar O bailar Yo no voy a estar bailando Y cantando al mismo tiempo Esto lo dije yo O sea que tú lo comas Dime los dulces a Raúl No, no, no Bueno, bueno En Movimiento de Cintura Entiende Ahí tienen que joderse conmigo Dando macete Entiende Ahí sí tienen que joderse conmigo Pero No, pero en ese momento En verdad Como que no sé No quería bailar y cantar Podía hacerlo Pero no quería Como que quería enfocarme En una cosa Y dije Papi me voy a poner a cantar Y en la primera canción Que hice fue una tiradera Mi compadre En inglés Dije papi Vamos a tirarnos Dale cabrón Te llamo ¿Cuánto tenemos? Media hora Dale Cabrón Y él me mandó una tiradera a mí Y yo una tiradera a él Anyway Nos separamos El tiempo Yo sigo solo La X me invita a una competencia En Lloren Bien dura ¿Y ustedes se conocían de por ahí? De la escuela De la escuela De la high La X me invita a una competencia En Lloren En Lloren Torres En el teatro Que se llamaba Reggaetón con Flow Yo audiciono con el que era mi dúo En ese momento Que es mi compadre Chau Raúl Yassi Y yo me cogen a mí Porque era una vaina de solistas Nada más Me cogen a mí Porque el compadre mío Estaba un poco tímido En ese momento Anyway Me cogen a mí Sigo de solistas ¿Esto es high school? Esto es high school Está en octavo Es hora high school Ya lo sé Que ustedes son Ustedes llevan nutriéndose Desde panas Desde high school Yo empecé Desde middle school Ajá Yo empecé a cantar Que duro cabrón Si yo empecé a cantar Como saliendo de noveno De noveno pa 10 Fue que yo empecé Como Hace ustedes Harían unas tiraderas Bien cabronas Otra gente Papi yo estoy aquí Desde chamaquito Con este cabrón El verdadero El leal Ahora se pegan sin cantar Que ahora el fronteo Es como que Papi Yo llevo un año Cantando Papi yo me acuerdo Que hoy en la escuela Mi madre me daba chavo Para comer Yo no comía en todo el día De lunes a viernes Guardaba esos chavos Y el viernes iba caminando Desde ocho a un par Hasta las margaritas Papi con esas horas A las tres de la tarde Para que vuelva Para que vuelva a grabar Todos los días O sea de todas las semanas Esa era fiel Una canción semanal yo hacía Y no comía nada Ni en el comedor Porque no me gustaba Yo me quedaba sin comer Iba para allá Papi Y era el hambre Que uno tenía Que mucha gente No lo tiene Y hay que tenerlo siempre Hasta el sol de hoy Nosotros seguimos grabando Papi Todo el tiempo Terminamos el disco Y estamos grabando Terminamos esto Seguimos grabando 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 Porque tiene que gustarte Yo lo exhorto A todo el que está viéndome Que haga lo que le gusta Lo que te llena Porque no importa Que lo que sea Tú te vas a parar de la cama Así sea que te guste Limpiar el patio Cabrón No y el éxito No es ser famoso Ser cantante Cuando ustedes Los pescateros Hablan de éxito La gente confunde Que es que tienes que tener Tantos millones de followers Ser famoso Cabrón Ustedes pueden estudiar Ustedes pueden Hacer otra cosa No te gusta estudiar Pues quizás El éxito No obligatoriamente Tiene que ser estudiando Tú estudias Para educarte ¿Entiendes? Y tener herramientas En la vida Y seguir por ahí Como el brother De nosotros aquí Que es un tipo Que es bien Porque ha estudiado A esto Y yo creo que Malamia Yo pienso que confunden El éxito Con fama Con números también Con números Números falsos Ajá Entonces es eso Porque si no te gusta Lo que tú haces Por lo menos El mundo del espectáculo Y todo Es bien difícil O sea Como que tú puedes estar pegado Y pueden estar pasando 20 cosas Bien sufrido ¿Tienes más aguitas de esta? Yo me tomo Sabe cabrona Santi 33 más Porfa Son bien sufridos Nosotros Somos bien sufridos Los artistas Son gente Hay una frase Que a mí me gusta mucho Que dice El camino El camino corto Al éxito Crea ego Y el camino largo Crea carácter Eso está hijo de la granja Así estamos nosotros papi Cuero duro Cuero duro En verdad Yo era un chamaquito Bien soft Y la música me ha creado Un buen carácter Aquí estamos Emborrachando Salud La música igual papi La música La música Por lo menos a mí Me ha ayudado en eso En saber ser firme Cuando voy a tomar una decisión En mi vida personal también Como que Ese carácter Ese cuero Me lo ha creado la industria Y las cosas que hemos pasado Y Como que Yo siento que Que la carrera de nosotros Ha estado bien cabrona Porque La generación de ahora Nos ve Como que Nos ve Con una trayectoria cabrona Que eso equivale A Siguen pasando el tiempo Seguimos dando palos Y es como que Eso te engrandece Llega un momento Que tú estás Que los artistas más grandes Que hemos visto Los Don Omar Los Daddy Yankee Fulano El otro Que es lo que tú ¿Por qué es que tú los respetas? Por la trayectoria Se mantuvieron Claro No es porque Están pegados al momento Hay mucha gente Pega al momento Párate con Don Omar Y ponga uno Del momento de ahora Y ponlo con Don Omar En una tarima A ver quién va a brillar más Nadie brilla más Que Don Omar En una tarima Pues por la trayectoria Y eso es lo que nosotros Hemos tratado de tener De mantenernos relevantes Todos los años Aunque sea con una canción ¿Entiendes? Hay mucha gente Que estuvo un año bien Hijo de puta Y después los otros años Nosotros pues Así o así No es que lo hemos planeado Pero nos hemos tratado De mantener el relevante Aunque sea con una canción pegada Y te pones a mirar Todos los años Todos los años pegamos Hay un tema pegado Siempre hay uno Y cuando tú vienes a sumar Ya después de 8 10, 15 20 años Vas a decir Ok No y chéquate esto Cuando nosotros Sacamos Nasty papi Éramos los más criticados Ah Tienen una canción Nada más ¿Qué? Que yo te voy a ir 500 pesos Para que tú me cantes ¿Qué? Una canción Y ya el sol de hoy Ya hay un show De 45 minutos Para las discotecas El del concierto Es una hora y media Porque acuérdate que Es como he dicho En otros podcast Cuando tú vas a un concierto Que tú haces un concierto Van tus fanáticos Cuando tú vas a una discoteca El show quizás Ellos te contratan Por 40, 45 minutos Dependiendo del negocio Que tú hagas Pero en la discoteca No van todos tus fanáticos Tú puedes Puede estar gente ahí Que la discoteca Tú vas con tus temas Más Los palos tuyos Que conoce todo el mundo A un concierto Van tus fanáticos Que tus fanáticos Mayores Quizás son Quieren escuchar Una canción Que no es tan famosa Porque me pasa a mí Los cantantes Que a mí me encantan Hay canciones Que no son las más famosas Que yo Frankie Ruiz Aljona Los del género Hay canciones Que no son quizás tan famosas Y tú las quieres escuchar Y por eso también Es cabrón esto De ahora del concierto Yo estoy bien motivado Por eso Porque hay canciones Que a mí me gustan mucho Que los fanáticos Quieren que cantemos Que no hemos cantado nunca Si no Y eso en verdad Me imagino Porque La estrategia De la gente Que está empezando Versus la de que Me identifico Porque Yo llevo 6 años ¿Verdad? Y yo llevo más Voy para 600 episodios Ahora Felicidades Desde que yo empecé Estaba claro Yo voy a ser podcaster ¿Entiendes? Yo voy a ser podcaster ¿Me entiendes? Yo de chamaquito Estaba claro también Que yo iba a ser cantante Y cabrón Yo creo que es eso Porque Y hay una cosa Que no he escuchado Hace tiempo Pero llega Molusco aquí Y le doy las gracias Cabrón Y estoy eternamente agradecido Y después La gente que nuevamente Es como que Adiós tú tienes un podcast ¿Verdad? Como que salió Molusco Y yo No hay Molusco no Si yo llevo más que Molusco En podcast ¿Me entiendes? Pero obviamente Es como que Es como que Estos cabrones Yo tengo una trayectoria De cabronas Pero a la misma vez Tienes que entender Porque es parte del juego Y me entiendes Y lo que ustedes dicen Cada quien tiene su proceso Cada quien tiene su proceso Y Molus En verdad Y demostró El tipo que es Porque El Molus no hace Posca con todo el mundo Papi No papi Quiere decir que te la dio Si bien cabrón Bien cabrón Yo estoy extremado Yo voy a estar Completamente agradecido Siempre con Molusco Porque en verdad Me abrió A todos los invitados Que he tenido Y los que vienen De los pocos Yo creo que Él no lo ha hecho Posca Dos o tres Posca Lo ha hecho Y el tuyo Uno Si 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 Y fue cuando pasó Lo de Molusco TV Y que se yo Y lo del divorcio Y que se yo Y pues vino para acá Hablamos casi tres horas Cabrón Un tipo que no tiene Tiempo real Que no es de que película Si 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 La fecha es que no la delga Nosotros es de los mejores En Puerto Rico Y yo Molusco Que lo diga Molusco Que es un comunicador Que no deja bache Pero sé que es bien importante Que uno Como tú dijiste Tiene que saber Lo que tú quieres Claro Tuve a Mario Pan En la semana pasada Que va a salir Antes de la de ustedes Y él vino hace una hora atrás Y yo le pregunté El ego En la industria Y yo dije Muchas industrias Son como que más o menos similares Y obviamente los chefs Son de como que Papi El plato está cabrón Y que se yo Y él dijo algo Que a mí se me quedó Él dijo No es ego Es las ganas Que tú tienes que tener Porque las ganas Sobrepasan el ego Claro Y ahí pues Sabes cuántas veces Tú vas a estar abajo Y sentirte como mierda Pero las ganas Están ahí cabrón Eso le pasa A todos los artistas Los artistas Que prevalecen Son los que saben Manejar el ego Y ponen las ganas Por encima Esa palabra es Canalizar Si pa Porque hay artistas Que quizás Que tú los ves Que dicen Ah yo no le mamo El bicho a nadie Y yo me quedo A veces en el celular Y yo digo Pero Ah que yo no creo Con fulano Porque yo no le mamo El bicho a nadie Cabrón Pero es que yo no me he mamado El bicho para grabar con nadie Entiende lo que te digo Yo no me he mamado El bicho para grabar con nadie Simplemente es Que tú trabajas Y la vida Papi conspira Te trae las cosas Maricón Si ustedes están Para el long game Esa es la verdad Sabes lo que te digo Longevidad Nosotros siempre hemos Perseguido longevidad Indirectamente Indirectamente Como que queremos Que la música Lo que decíamos Era esto Para que tú Al poder de la palabra Decíamos Queremos que nuestra música Permanezca Que ha sido así papi Y la música Que permanece Es una música Que tú te tardas En hacerla Y en sacarla Nosotros nos tardamos En sacar música No de que bien cabrón Pero nos tomamos Un poco más de tiempo Que los demás La otra es Que me he topado Con colegas No panas míos Que dicen Ah este Yo hago 3 4 canciones diarias Yo no hago 3 4 canciones diarias Papi Yo hago Una o dos canciones Puede ser dos Porque yo le meto casco ¿Al día o al mes? Al día No no al mes No pa Al día uno puede hacer Dos canciones Al día En verdad Si tú quieres hacer Canciones cabronas Yo pienso que Nosotros no hacemos porquería Yo estoy haciendo Un montón de cosas También separados Con el G ahora El G también está haciendo Sus cosas separados también Y como que nosotros Somos tipos que Papi Nosotros le damos mente No es que nos complicamos Es que tú tienes que Cabrón Para tú hacer una buena canción Tú no la haces Cabrón así Porque si 4 canciones diarias Cabrón Ustedes han escuchado La historia esta La analogía esta Del profesor Que manda a los estudiantes A sacar fotos Él le dice Él coge un grupo Estudiantes 100 estudiantes 100 y 100 Y al grupo A Le dice Mira Queremos crear La foto perfecta Ustedes tienen que Crear la foto perfecta Y el otro grupo B Le dice Ustedes tienen Que hacer Todas las canciones Háganme Todas las canciones Que ustedes puedan Hasta crear La perfecta Igual fue el que ganó El artista es así El B Por eso digo Que al fin y al cabo Si tú quieres crear Y no haces nada No vas a ningún lado Y entonces Si tú sigues practicando Como tú dijiste El workout De Ah papi Queda final esto Porque después Te convierte en francotirador Y vas a sacarla así o así Y el reggaetón Es un género El género de nosotros Es un género Que no es perfecto Tú no tienes que tirar La perfecta Tú tienes que Tener una Una intención Pero no es perfecto ¿Entiendes? Y lo que A donde te llevo Es que Cuando tú haces Cuatro o cinco canciones En un día Quizás tú puedes estar Cada vez en la monotonía Quizás puedes estar Repitiendo un flow Te puedes saturar Hasta las mismas barras Claro Te satura Papi Yo tengo Yo tengo que Coger el aire O sea Yo tengo que Resetearme ¿Entiendes? ¿Y qué hacen ustedes Cuando pasa eso? Cuando se va un burnout O algo Papi Para apagar todo Irnos para afuera Irnos para otro lado Que janguean O hacer palitos Por eso es cabrón El seteo No necesariamente Estar en el estudio El seteo Tú estás en la casa Para estar comiendo Tienes una serie En mute Sale Ajá El hotel ya Ni nos gusta En verdad Tampoco Y yo Yo he ido a Dos o tres campamentos De panas de panas Que están en la industria Y me invitan Pero yo me pongo ahí Como que Y también he ido Como que tratamos De hacer lo mismo En este flow de influencia Y cada uno en su nicho Y qué sé yo ¿Pero campamentos? Sí Pero obviamente En este campo De creación de contenido No funciona No funciona tan bien Como el Maybe en el de ustedes Que se encierran En unos cuartos Pero a ustedes le brega ¿Ustedes han bregao eso? Es que es cabrón Nosotros hicimos un disco El de Santurcino Fue así Ajá Cogimos una casa Y invitamos Un par de colegas Y así Sí, sí Como que están rebotando ideas Todo lo que da Hasta que salga algo Y lo bueno es que Estamos todos en la misma casa Y están en la misma Todos tienen la misma meta Exacto Todas esas energías Se acumulan Todo el mundo Es lo mismo Es lo mismo Es el mismo plan Funciona Lo que tú dices Vale más que te voy a decir algo Tranquilo Lo que tú dices es duro Porque pasa Como que Hay veces como que Estamos todos juntos En una casa Y a lo mejor No le podemos sacar El máximo provecho Versus A cuando estamos ya En el estudio Donde siempre vamos a grabar Puede ser que ahí Ya tenemos eso Más acoplado Y estamos solos Y por lo menos A mí me pasa Cuando hay mucha gente En los campamentos Yo no puedo grabar Hay veces que Está todo el mundo Que quiere dar ideas Y te tranca Te empiezan a tarar A mí en verdad No es que me molesta Pero me incomoda Un poco Cuando hay mucha gente Entonces hay una pista Y yo siempre estoy pensando En lo que voy a decir O sea La melodía Me interesa Pero Más es lo que voy a decir Y después Yo lo meto ahí Y hay gente que a veces Empieza a tararear O sea Hay mucha gente Dando ideas Y es como que Papi Viate Trancate Papi yo me encabrono Con voz alta Sí A veces cabrón Te estás pensando Yo me incomodo Pero hay veces Que me encabrono Papi Sí, sí Papi yo me encabrono Y me pongo Papi se me pone A la oreja roja Caliente Sí papi Tú me ves a mí ahí Yo intentando hacerlo Uy ahí cabrón Yo hablándome cabrón Chico tranquilo cabrón No te pongas así cabrón ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarlos de aquí? No los vas a sacar ¿Qué es este cabrón? Porque ya te lavo Cabrón Ya te lavo Chico papi Atrás hablando No, no que si es Tío papi Yo soy una persona Que yo ando en mi carro Sin música Yo ando papi Escuchando las ruedas Del carro cabrón Porque yo siento El hoyo que cogiste Boom Yo siento Por lo menos Para mí Para crear La música Toda música Como que Si es música romántica Te lleva a un estado Cada música Te lleva a un estado Y para yo poner Una música que es reggaetón Full perreo Bah, bah, bah Pues me voy a llevar El estado de vacilón Como que trato De no tener nada Para tener la mente Abierta No sé si me explico Sí, sí, sí Y te entiendo perfectamente Ningún tipo de ruido Y como que Lo que llega a mi mente Sin nada ¿Qué es lo que llega a mi mente? Y pues voy en el camino así Siempre maquinando cosas Y escucho música Porque tú no escuchas música Obviamente Pero trato de no empaparme tanto Porque a mí se me pega mucho Cuando escucho algo De aquella persona Se me queda ahí Me pasa a mí Con Ejemplo Yo hablo mucho Pues de esto El proceso Motivaciones Como un pesastre Me gusta este tipo Esto es lo que me gusta hacer Y como que trato De como que dar Mi granito de arena En mi contenido Whatever Cuando yo estoy en casa Ya apagado Lo que yo escucho Son comedia De peo Y de que Ayacho Ayer me la jale 10 veces Esos tipos de podcast ¿Me entiendes? No porque es que somos Seres humanos Yo no puedo Y si no Tengo que planificarlo Quiero escuchar este podcast Porque este entrevista Estar bien cabrón Y si no cabrón El tipo de podcast Que yo escucho No tiene nada que ver Con lo que yo hago O tú piensas Que los comediantes Están viendo comedia Todos los días No papi Nosotros somos seres humanos Cabrón Somos mucho más complejos Que una sola cosa Si va O sea La música es algo tan cabrón Por eso mismo que dijo el G Hay música para todo O sea Hay días Que yo estoy Escuchando sin bandera ¿Me entiendes? Hay otros días Que yo me levanto Escuchando maleanteos Sí Como que O grabando maleanteos O grabando Cortadas de venas ¿Entiendes lo que te digo? Que es bonito En verdad Hay música para todo Hay música para todo Yo creo que La lágrima Que yo más Como que El sufrimiento más cabrón Que yo he tenido Y el más que yo he dicho Lo vuelvo a sufrir de nuevo Es la música Papi Todo lo que hemos pasado Todo lo que yo he pasado Lo vuelvo a sufrir de nuevo Porque Vamos a sufrir Como quieran en este mundo Para sufrir por otra cosa Que no te guste hacer Como hay mucha gente Por ahí En feliz Prefiero sufrir por esto Toda la vida ¿Entiendes? Sí, sí Eso es lo que yo me digo Una y otra vez Cuando hay una persona Que es bien cuadra Y vive la vida bien Ocho a cinco Esos son gente Y entonces Y entonces Se tiran comentarios Como La persona esta Que el podcaster Este Y yo Cabrón A mí me pagan Por hablar mierda ¿Qué tú haces? O sea Tú estás en un cubículo Los problemas de otra persona Y si te hace feliz Pues Amén Pero papi Ustedes lo que hacen Ustedes venden felicidad Y sentimiento a la gente Cabrón Entretenimiento Este En verdad Nosotros por lo menos Como que No es que No es que lo vendemos O sea Como que Vaya Hacemos arte ¿Entiendes? Es como que Nosotros Nunca nos hemos vendido Como algo que no somos O sea Es una La música es una expresión De nosotros Es como que Somos igual que tú ¿Entiendes? Creo que no es vender La mejor palabra es Expresan ¿Verdad? Expresan Somos una expresión Puede ser en Bahíaquera Puede ser en ¿Entiendes? Tenemos un intro Que estamos Te expreso todo lo que siento Que va dentro de ti Mamá Todavía nos pudo en la cabeza Escuchar la voz de ustedes Porque yo ¿Van a empezar a cantar o no? Óyeme Que yo estaba Porque ustedes Son de mi playlist de gym No cabrón Yo los escucho a ustedes Como que Por lo menos mínimo Como dos o tres veces al mes Papi Yo me río Cuando a veces yo voy a los restaurantes Y dígalo Tú La misma voz De tal canción Homera Supe que eras tú Por la voz Como que no sabía Que eras tú De él Braille viene para acá Y Braille Braille es como Batman Braille hace una voz Que tú Cabrón Ah tú haces Tú haces la voz ¿Me entiendes? Porque se nota Que es como que Como dice Ah Batman Tú sabes que Christian Bale Cuando Bruce Wayne Habla normal Yo también Yo también La altero un poquito No te creas No se nota que ustedes La alteran Yo creo que todo el mundo Ah voy a cantar Pero lo que voy Es que Braille La voz normal Común y corriente Hablando como ser humano Cabrón No se parece en nada A la voz ¿Me entiendes? Pero eso está cabrón Eso está cabrón Como Romeo Romeo también Tú lo escuchas hablando No tiene nada que ver con Y tú cabrón ¿Dónde está la bochillona? La habla La habla Sí, diálogos ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de mi cielo? Romeo, ¿qué pasa aquí? ¿El podcast? Romeo, ¿qué pasa aquí? La máquina La máquina Cuando quieras venir para acá Tú sabes Aquí Cuando quieras llamarme Con mi rom Mira, yo tengo Yo tuve una conversación Bien interesante Con un pana Porque obviamente Viví tres años Allá afuera Y pues Me chocó La cultura De cómo se consume El reggaetón Y la música Yo soy Criado aquí Sé todo lo que pasó El revuelo El reggaetón Que nadie lo quería Ah, reggaetón es para acá Reggaetón es que sea Tú sabes Toda esa vuelta Yo cuando yo llego allá Y obviamente Lo que hay La mayoría son todos Mexicanos Venezolanos Colombianos ¿Sabes? Y yo me percato Con la Adoración De No papi De que ustedes van allá Ustedes son Dioses No, no, no Tú vas por ser borico Y no vas hablando Tú eres un dios ¿Tú cantas? No, pero si tú cantas Papi Esos son los primeros Que te van a preguntar ¿Tú cantas? Sí, sí, sí Nacho, olvídate Nacho, dime cabrón Qué lindo habla Yo tengo una baby Que me dice Nacho, papi Quiero que me digas Te lo voy a meter Con la L Con la L Y yo decía Mami, te lo voy a meter Y yo ya Monda Nacho, cabrón Simplemente No, el body En verdad Llegó a un punto Que el acento Lo pegó Feo, cabrón Cualquiera que es borico O cualquier sitio, cabrón No, nos quedamos con todo Papi, feo, cabrón Nos quedamos con todo Real, real Eso es música full Es bien real Entonces, a lo que voy Es lo siguiente Él me dice Que ¿Ve cómo pongo esto? Un pana fue a tocar allá Y el pana es de acá Y pues Él dice que Él viviendo allá Él dice que con los latinos El charrió Como que charrió en el sentido El tipo de música que he pusido ¿Por qué? Y el Cabrón, porque él toca acá Y él acá pone Lo nuevo Y cositas para los gringos ¿Me entiendes? Allá, cabrón Allá Si tú vas a una discoteca latina Tú no puedes poner nada Para los gringos Y eso como que Me prendió el bombillón Y yo Ah, verdad Eso es lo que tú Porque tú estás al 24-7 Con gringos, cabrón ¿Me entiendes? So Tú lo que quieres es Cabrón, literalmente No me hables inglés hoy, cabrón Yo voy a borracharme Y quiero Y si ustedes van a cantar No, papi O sea Cántenme todos los palos Diez veces ¿Me entiendes? Como dijo el brother Como dijo el brother Estados Unidos Mucha gente está Lejos de todo el mundo Lejos de su país Lejos de su país Muchos latinos mezclados Es verdad Que yo quiero escuchar El cabrón Ahí un gringo Hablándome o cantándome Uno viste ensalada Que dijo que Papi necesitaba APR Que estaba De cierta manera No, no No, entiendes De cierta manera Tú estás recargando Tu energía Estás haciendo tus cosas Pero Está cabrón Papi PR Yo no lo cambio Brother Yo no cambio PR Brother Es otra energía Siento que Dios Está más cerca Que en otros lados Uno se siente en casa Pero lo que voy es ¿Cuándo fue que ustedes Se dieron cuenta De ese De que Yo salgo de Puerto Rico Y obviamente Salieron como Yigri La ex ¿Entiendes? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuándo fue la primera vez Que ustedes salieron Que cantaron Que se yo En Latinoamérica O allá afuera Ya es lo que pregunta Más dura Porque cabrón Aquí Aquí ok Ustedes pegaron Y maybe ustedes Escucharon en los carros Pero que te reconozcan Se tomó tiempo Pero cuando ustedes Fueron a ver En otros sitios No es lo mismo que acá Pues papi Yo creo que donde Yo recordándome así Creo que donde Primero nos dimos cuenta De eso Fue en Santiago RD ¿En RD? En Santiago Específicamente En Santiago Es donde están Es más popi Como que más come miel La más guayna Y todo Es la capital En Santo Domingo La capital Es más dembow Más halcobal Pero en Santiago Que es el Sibau Están más hot day Están más hot day Es comer reggaeton Son más como que más No es tanto dembow No es solo dembow No es tanto dembow Le meten dembow Pero La capital es dembow Nada más Papi Ahí nos dimos cuenta Que están bien al día Con lo que está trending Aquí Actual Ellos están live Ahora mismo Con lo que está pasando aquí En Santiago Ahora mismo Ellos saben Ellos están escuchando Eso que está sonando aquí Los artistas que están sonando aquí Y cuando llegamos allá Y cantamos los temas Temas que aquí no cantamos Que cantamos allá Y lo cantan El primer concierto Nosotros Literalmente Fue allá Ya Papi Nosotros Nos contrataron Para Para Cuatro canciones Papi Y nosotros Nos quedamos allí Fuimos Artistas invitados Así como guest Y eran otros Que eran los headliners La primera vez Que nosotros En Tarima Ponían la pista Y la gente hacía Antes de que empezáramos A cantar Que escuchaban la pista Y como en los conciertos Entiendes lo que te digo Bueno en ese party En ese party Nosotros montamos El Crazy Que nos estaba pegado El Crazy Tiene un tema Con Villano O sea Uno que está pegado allá Hace tiempo Pegó muchos temas Desde dembow Y pues Trepamos Ese día Aquí Chico A Villano Y el show Quedó Hijo de puta Hijo de puta Incluso que cuando salimos El headliner Era como que El headliner Iba después Y no tenía Todas esas canciones Que nosotros cantamos ahí Papi Cuando fuimos a la perla La primera vez Era como que Cuando fuimos a la fría La primera vez Que cantamos en la fría Es por bar Cabrón Todo el mundo esperándonos En la puerta Y yo me Y yo que carajo es esto Y nosotros estábamos Como que cabrón Cuando entramos Checate esto Nosotros entramos Y todos los teléfonos Y nosotros Como que carajo es esto No nos esperábamos eso Porque el tema Tenía un mes En la calle Y el tema Y nosotros como que Diablo Y esperamos Bien mal vestidos Bien flaquitos Yo creo Que ahí Ustedes dijeron Yo voy lindo Pa' todos lados Bien asicalados Cantamos malo con conas Yo no me miraba En el espejo Yo me tiraba Unas combis bien malas Desde que yo compré Un espejo en mi casa Yo mejoré La forma de ver Porque es que yo creo Que Yo creo que Como que Pienso yo Y díganme ustedes Si estoy mal Pero yo pienso Que como que No se habla suficiente De la transición De De pegar el tema De Como que lo hice Ya hasta el primera vez De eso que ustedes Estaban diciendo Cabrón Todos los celulares Me estaban grabando Y no sé De qué carajo Va a hacer ¿Me entiendes? Yo creo que Bien poco artista Como que lo hablan Pero siempre Cabrón Estoy deprimido Es como de cabrón Yo creo que si Lo hablamos un poquito más Como que Pienso ese proceso Como que se va adaptando Uno No sé Nosotros no nos disfrutamos Cabrón Pasaron muchas cosas Que no queríamos Que pasara Pero papi Al final Cabrón Fuimos al cabrón Fue el camino Papi Y nos disfrutamos Papi Nos hicimos muchas loqueras Que no teníamos que hacer Terminábamos de cantar Y nos quedábamos En la discoteca Bebiendo Hasta que Cerraban la discoteca Yo tenía una jebida Que era mi corista La corista de J Yo no dejaba Que ninguna fanática Se me pegara Porque yo estaba Con ese culito ahí Yo la monía de frente Papi No tú no Espérate Objeción 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 Espérate No era que No era que Él no dejaba No lo dejaban Oíste Eso papi Eso era un gardeo Era un gardeo fuerte Saludos a la gaya Pero yo lo veía Como que Yo lo veía Como que está bien Porque es mi mujer Pero puñeta Tú le dabas su lugar Lo que pasa Es que ella no te ha dado El tuyo No y que yo tenía que entender Sí porque papi Porque tú eres Artista maricón No pero Esa es mi culpa Era mi culpa Sí era tu culpa Porque yo Yo tenía Yo no podía dejar Que eso pasara Yo tenía que entender Que ella era mi novia Y que No por ahí No no porque yo Lo entendía Me estoy confesando Yo entendía Eso tiene alcohol Verá Yo entendía Por qué Él reaccionaba así Pero también sabía Que había como Que estaba mal De cierta manera Porque cabrón Es un proceso cabrón Que no se ha Viste Pero Por ejemplo Algo más Algo que todo el mundo Dice que es común Pero Ah no Todos los artistas O que una cosa Que tú sepas hacer música Que te sepas hacer pista Y que sepas maybe Hacerlo Mixearlo Soltarlo Pero cabrón Y cuando llegaban a tarima ¿Quién caras lo enseñó a ustedes A cantar? Papi Los disparates Que hicimos al principio No No y acuérdate Yo por lo menos La primera vez Que yo empecé a cantar Que yo canté Fue en una tarima Cabrón Fue en Joren En las competencias Que te está diciendo el brother Cuando el brother Cuando el brother Entra Fue un año después De De una competencia De la misma competencia Que hicieron en el caserío Lo que pasa es que Cuando yo le digo al brother Que entre a la competencia Era porque iba a salir En Videomax En ese momento Videomax Era mainstream ¿Entiendes? Salir ahí Era cabrón Tipo pa tipa Cuando esa gente Me oyen en el caserío Los del teatro del caserío Que me oyen hablando Del género De que no Que fulano es mejor que el otro Ellos me dicen ¿Tú cantas? Y yo le digo Sí De presentado Yo no cantaba papi Pues mira Nosotros tenemos unas competencias Como Objetivo Fama Y cuando Yo escribí la canción Al Garete El coro era un chanteo Y me trepaba la tarima Y yo era Yo era cómico Era bien chiquitito La voz finita Ajá papi Y como que yo sabía Que estaba malo Pero empecé en una tarima Que me acuerdo Que me decían Y todos Papi tú Tú tienes unos pulmones Tú no te quedas Y el pala mío Tirando ahí Tú no te quedas sin aire Papi Tú tienes unos pulmones Bro Con la vena brota El trance de mi ojo Porque yo empecé a cantar Bien chillón Cuando estaba en esa competencia Yo cantaba bien chillón Bien gritado No se me entendía Ese era el problema Que tenía siempre Con los jurados Él siempre tuvo Una letra cabrona No se me entendía nada Él siempre tuvo Una letra cabrona Y yo me acuerdo Que yo te dije Cuando saliste de la cárcel Tienes que cantar Un poquito más relajado Yo me acuerdo Eso nunca se me olvidó Yo creo que tú eres El único artista Que canta Como si Como si Cuando tú acabas una paja Que tú así Papi es el Yo le dije a una amiga mía Es la dieta La dieta de la vaca ¿Sabes qué es esa dieta? ¿Cómo es? La dieta de la vaca ¿No sabes cuál es? Paja y agua Es que tú cantas Súper relajado Cabrón Cuando empezamos Empezamos a hacer R&B Yo dije Yo no puedo cantar Con esta voz para arriba El gare de chillona Porque molesta Tengo que cantar Más para abajo Suavecito Y cayó Funcionó Y dije papi Pero cuando tocó Cantarle en vivo Mi hermana Tú sabes que eso era un peor Porque no me escuchaba El sonido bien malo Quería escucharme Me emocionaba Porque la estaban cantando Empezaba a gritar No papi Y tuve los videos De Nasty Nosotros ¿Ustedes han encontrado Esos videos o no? Si están por ahí Cuando Verdad Cuando Yo entendí Lo que La importancia Yo pensaba Que yo cantaba bien Papi Yo pensaba Que yo cantaba Yo pensaba Yo pensaba Que estábamos bien Porque tú estás pegado Tú estás gritando Pero cuando tú vas A un venue Cuando tú vas A un venue Que tú tienes Ineal Que tú tienes Que desplazarte Por la tarima Papi Tú tienes que cantarla Como está en el CD Como está en la plataforma ¿Entiendes? Y ahí fue que Uno cogiendo tarima Y cantándole a públicos grandes Que tú entiendes Todo eso Sí, verdad Porque hay como un delay Claro Tienes que tener Tu genieal Papi Tú no vas a estar ahí Cantando No, tú tienes que Tirar la final Y otra cosa Que aprendí a controlar Bien cabrón Y que le voy a aprender Todo el mundo A controlarlo Que tiene que ver No se rían cabrón Se ríe Entonces salada Por allá Atrás también No papi Lo importante Que es controlar Tus emociones Porque Eso es lo que Cabrón Es importante Porque uno en tarima Se emociona Se pone bien contento Escuchar Que están cantándote Y vas a gritar Sí, bro Puedes gritar Y ser una loquera Sí, bro ¿Y qué fue? ¿Te acuerdas De algún consejo De algún artista grande O alguien que ustedes admiraron Con el camino Les ayudó Con algún consejo Bien bobo O como que Ah cabrón Tienes que mirar las luces Y no mires para allá Cosas No sé En el teatro Yo me acuerdo Que fue en el teatro Que por eso En esas mismas competencias Como era un teatro Ellos te enseñan A mirar por encima De las cabezas De fuera el flaqueo De las cabezas Del público De la gente El público Un ejemplo Está la cámara aquí Tú no miras a la gente Tú puedes tener Un contacto Una interacción Pero si estás muy nervioso No mires a la gente Tienes que mirar Por encima de la gente A mí me da A mí me calma Qué irónico Por ahí me calma Verlo Ver su reacción Porque así yo Como que puedo percibir Si te gusta o no te gusta Si no te gusta Pues hago algo Para cambiarlo Y me gusta mirarlo a la cara Ver las reacciones De la gente Y ahí como que Para que la gente A veces se paniquea Si el artista mira A la gente fijo A veces le tumbas El Cuando están ahí La motivación Ajá A veces si los miran Muy fijos Porque me ha pasado Cabrón Como que diablo Me está viendo Entiendes Como que tú los miras Le hace un corito Y seguimos por aquí Porque si no Y para ir acabando Ya que llevamos tiempo Rato aquí Alguna lo que era Que les ha pasado En esos momentos así Que alguna Un fanático Una fanática Les ha dicho Les ha tirado Nacho Tengo una bien dura Rompe Rompe Che papi Fuimos para RD Para Santiago Y fue un parricito privado Papi Estoy cantando Le van Aquí está el micrófono Y ya me acuerdo Nadie vio Nadie vio Nada Estaban todo el mundo Grabando Camarógrafos Nadie grabó Esa parte Yo no entiendo Fue como que se paró El tiempo así Papi La chamaquita Empecé a mirarme Así como una cara bellaca Y abre la boca Y cuando abre la boca Yo digo Pues yo me le pego Y le meto el micrófono Completo en la boca Papi Completo hasta allá Si porque la idea Era que cantara Pero ella pensó Que era el gilto Ella pensó que era el gilto Y cuando yo veo Que ella abre la boca Así bien grande Yo no sé por qué El instinto Me hizo como que Yo cantándole la canción Le meto el micrófono completo Papi En la boca completo De todo esto Papi Completo Y yo digo Que sádico Cabrón Cabrón Que sádica Saco el micrófono Y tú Pérate Eso no era Eso no era Cabrón Y yo miro para al lado Y este cabrón Este cabrón Envuelto Cantando por allá El camarógrafo Grabando por allá Y yo Muñata No lo grabaron Y yo como que Nadie me vio Y ella Y los otros dos Nos miramos como que yo Como que Cabrón Que lo que era Ella excelente No seguí yo en verdad Esa fue la La jugada de la noche Y tú no lo viste Tú no lo viste Tú como que cabrón No cabrón No me gusta cantar cabrón Nadie lo vio Fue después cuando nos bajamos Que empezamos a hablar ahí Pero no lo vi Mira Corillo Gracias por hacer la vuelta La pasé cabrón con ustedes Espero que se repita Vamos para el concierto El 9 de marzo En Envío Beach Club ¿Verdad? En el 9 de marzo Papi Puerto Rico entero Allí Las quiero ver a las baby A los gantel allí Que tenemos el verdadero evento Ya sabes El 9 de marzo En Envío Beach Club Baby Beach Club Hasta que salga el solo No hay orden de Ordenanza no hay Eso es En San Juan No más esos Carolina Ya ustedes saben La vamos a pasar cabrón Tenemos muchas sorpresas Tenemos un show bien dinámico En verdad Que los invitamos Los exhortamos Quedan poquito hasta aquí Así que Ya sabes Café en mano Whisky en mano Fili en mano 9 de marzo Ya tú sabes El giga Yo voy a hacer ese clip Por ley Mira gente Gracias Espero que se les haya tripado Este episodio Suscríbanse Café hermano Punto com El youtube Suscríbanse a youtube Spotify iTunes Por donde nos estén Escuchando Don Juan del Campo En todas las plataformas Gente Y gracias Hasta la próxima Seguimos Escribete Don Juan Gracias.